Una jueza condenó al ex-contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Ruzzi, y a la ex-directora del IDU, Liliana Pardo, por el carrusel de la contratación en la capital. El ex-funcionario fue capturado por agentes del CTI al finalizar la audiencia pública. Pardo es prófuga de la justicia. Sigo confiando en la justicia, pero es un golpe muy duro a la inocencia, muy duro. Sigo confiando en la justicia y espero que mi abogado haga lo que tenga que hacer.